¡Ah, sí, Hilda! ¡Allá para todos ustedes, en la Telecomunicación! ¡Vamos, señorita, que disfrutada! ¡Oh, marcial y yo que llevo mi nombre, que malo! ¡Tómalo y póntelo! ¡Vamos, señorita, que no solo me ha olvidado! ¡No lo has olvidado que yo soy el hombre que te amó! Si yo tengo mi compañero, venido y te miro, verás alcanzar Quiero contar mis sueños, suspiro y suspiro, queriendo te atar Si al correr de los años, tú me has olvidado, piensa mujer que yo Soy el hombre que he tirado Quiero pensar y yo como símbolo de mi amor, chiquitita Y dale con todo, Corina, de la puerta Si yo tengo mi compañero, venido y te miro, verás alcanzar Quiero contar mis sueños, suspiro y suspiro, queriendo te atar Si al correr de los años, tú me has olvidado, piensa mujer que yo Soy el hombre que he tirado